Tres meses después de que Meghan y Harry anunciasen que dejaban de ser miembros de la familia real, este jueves se ha conocido cuál es el primer trabajo de la ex-actriz. En concreto, se trata de una colaboración con Disney. Bajo el título Elephant, Meghan pondrá voz a este documental que verá a la luz el próximo 3 de abril. Así, la propia compañía cinematográfica ha confirmado los rumores que circulaban alrededor del primer trabajo de Meghan fuera ya de la familia real y que no ha estado exento de polémica. Lo cierto es que la colaboración de Meghan con este documental se remonta al otoño pasado, ya que fue entonces cuando grabó su voz en off para el proyecto que ahora, unos meses después, verá a la luz y lo hará coincidiendo con el momento en el que se hace efectiva su salida como miembro senior del Palacio de Buckingham.